Hola a todos, mi nombre es David Costa Rosa y bienvenidos a Dropshippando, mi canal de YouTube, mi nuevo canal de YouTube, que por fin me animo a abrírmelo después de mucho tiempo dentro del negocio. Soy un emprendedor, me dedico a la venta online, en este caso al dropshipping, y bueno, me gustaría mucho compartir todos mis conocimientos, todo lo que iré aprendiendo en este tiempo con vosotros, porque creo que es un mundo muy interesante y en el que todavía hay poca información. Y bueno, me abro este canal de YouTube, también voy a abrir un grupo de Facebook, que lo voy a dejar en la descripción para que nos vayamos todos conociendo, vayamos hablando, yo siempre estoy abierto a responder cualquier pregunta, siempre y cuando la sepa. Y bueno, antes de empezar, deciros dos cosas. La primera es que voy a estar subiendo vídeos de YouTube con bastante asiduidad, voy a subir a la semana varios, si veo que hay buena respuesta intentaré subir uno diario. Y bueno, la segunda de todas es, bueno, me gustaría que os suscribierais a mi canal, por cierto, porque toda suscripción, todo like, siempre me anima a continuar y la verdad es que me viene muy bien. Y la segunda es que no quiero venderos nada, o sea, esto no es un canal de vender ningún producto, ni quiero vender mis servicios, ni nada, simplemente quiero compartir todo lo que he aprendido, que es mucho, con vosotros y siempre me ha gustado muchísimo enseñar y transmitir mis conocimientos, por tanto, estoy encantado de empezar con este canal. Así que, empezamos. En este primer vídeo vamos a empezar muy desde abajo, ¿vale? Para que todo el mundo pueda acceder a este negocio, para que no haya ningún tipo de duda y no quiero empezar demasiado alto, ni demasiado bajo, creo que este es el punto perfecto para empezar. Cualquier persona que no tenga ni idea puede empezar a saber de qué va este negocio y cualquier persona que ya lo sepa, pues oye, no está mal refrescar conocimientos. Así que empezamos. Dropshipping. ¿Qué es el dropshipping? El dropshipping es el proceso de venta online en el que nosotros, los dropshippers, actuamos como intermediarios entre el propietario de los productos y el cliente final. Es decir, nosotros no tenemos ningún stock de productos, nosotros vendemos online en nuestra tienda sin poseer ningún producto físicamente. Simplemente hacemos intermediarios, es decir, una persona tiene los productos, ya puede estar en China o puede estar en cualquier sitio, y nosotros a través de nuestra web los vendemos. En el momento de un cliente nos compra algo, lo que hacemos es pedir ese producto a nuestro proveedor y directamente mandarlo al cliente con la dirección del cliente. Es decir, nosotros en ningún momento tocamos el producto. Esto es el dropshipping. Suena muy bien, ¿verdad? La verdad es que yo cuando lo descubrí me encantó. ¿Ventajas que tiene el dropshipping? El dropshipping tiene muchas ventajas. Es un negocio muy bueno, sobre todo por las ventajas que tiene, que requiere poca inversión, debido a que tú no tienes ningún producto, no hace falta estocaje. Por tanto, tienes acceso a infinidad de productos. Cualquier producto que esté en internet lo puedes vender con dropshipping. Es muy bueno para principiantes, porque a no ser que tengas mucho dinero, es muy buen negocio para empezar, a familiarizarte con el tema online, a aprender un poco de qué va todo esto, y la verdad es que es genial para iniciarse y tiene un mundo de cosas por enseñarte. Es un negocio muy escalable. Es decir, tú puedes empezar vendiendo con dropshipping, pero poco a poco vas haciendo tu marca, vas consiguiendo un número de clientes, un número de seguidores considerable, y es en ese momento cuando puedes plantearte el hecho de empezar a enviar tus propios artículos teniéndolos tú, en este caso. Pero bueno, eso es más adelante. Así que lo bueno es eso, ¿no? Que puedes empezar siendo un dropshipper para más adelante dejar de serlo y tener una tienda de venta online, simplemente. Bajo coste para corregir errores. Me explico. Si un producto no se vende, que nos va a pasar, me ha pasado a mí y os va a pasar a vosotros también, y es normal, no hay que venirse abajo, ni mucho menos, pues oye, a otra cosa. Si un producto no se vende, tenemos relativa facilidad para dejar de venderlo y empezar a probar con otro. El coste que habremos empleado en intentar vender ese producto es un coste asumible perfectamente. No es como si, por ejemplo, ahora mismo comprásemos, no lo sé, 100 camisetas y fuésemos a venderlas y oye, resulta que no se vende ninguna, pues oye, las 100 camisetas no las comemos con patatas. En este caso no pasaría eso debido a que no tenemos el producto físicamente, así que podemos relativamente fácil empezar a vender otro producto. También tiene sus inconvenientes, como todo en la vida, ¿no? Largos tiempos de envío, generalmente, si utilizamos dropshipping desde China, que es lo más común, los tiempos de envío son bastante largos y hoy en día el cliente quiere las cosas rapidito. Sin embargo, se puede educar al cliente, se le puede educar perfectamente, con un buen precio y una buena atención al cliente, se le puede educar a que se acostumbre a esperar que tardarán 15 días, un mes sus productos en llegar. Riesgo a la hora de elegir tu proveedor. Si no tenemos cuidado y elegimos un mal proveedor, un vendedor de AliExpress que no es demasiado bueno, cualquier vendedor que no nos genere confianza puede resultar en una pérdida de dinero y sobre todo de motivación importante. Hay que asegurarse que la persona o el vendedor que nos provee los productos es serio y responsable. No hay barreras de entrada, luego la competencia es alta, correcto. Cualquiera o casi cualquiera puede acceder a este negocio, debido a que no hace falta demasiado ingreso para, demasiada inversión para acceder a él. Sin embargo, hay mucha gente que accede a el negocio, hace una chapuza que digo yo y lo deja. Bien porque no ha funcionado, se viene abajo enseguida, intenta de golpe empezar a ganar dinero y eso es un error muy común. Por lo tanto, hay muchos dropshippers que no van a pasar nunca del primer mes de la tienda porque se van a venir abajo fácilmente. Así que, gente que realmente gane dinero en este negocio, no hay tanta. Y bueno, posibilidad de recibir quejas de clientes, correcto. Me reafirmo en lo que he dicho al principio. Es muy importante que nosotros tengamos una buena atención al cliente, que seamos claros con nuestros tiempos de envío, que seamos accesibles para nuestros clientes. No podemos engañar al cliente. No si queremos llegar a un negocio a largo plazo. Podemos engañar a un cliente una vez, pero ya no volverá a comprarlos. Por tanto, hay que intentar que el cliente asuma los tiempos de envío y ser una empresa seria que responda más a sus dudas. En fin, ¿dónde consigo mis proveedores? ¿De dónde saco los productos? Pues mira, lo más común es Aliexpress. Aliexpress es un, no sé si lo conocéis, pero es un gran, es una gran, mira, si queréis lo puedo enseñar ahora mismo, es una gran página web. Una especie como de Amazon chino, más o menos, que, bueno, pues tiene infinidad de productos a nuestro alcance, a un precio bastante bajo, hay de todo, productos malos, productos normales, productos muy buenos. Y, bueno, cualquiera de estos productos puede ser fácilmente dropshippable, puede ser fácilmente vendidos por nosotros. Y, en fin, es tan sencillo como buscará en su buscador. Collarías y accesorios, por ejemplo. Collares. En fin, todos estos productos, 1,30, 0,15, 0,96, son productos para sacarles un buen margen de beneficio y venderlos en nuestra tienda con nuestra marca. Aliexpress tiene una gran variedad de productos, casi todo el mundo utiliza Aliexpress para hacer dropshipping, así que, bueno, si no lo conocéis, meteos en la página web, explorar y ser conscientes de todo lo que alberga. Pero, bueno, Aliexpress no es el fin del mundo, no es lo único que existe. Está Amazon también, está Gearbest, que es otra página china, proveedores de tu zona, ojo, no seamos tontos. Yo, por ejemplo, he ganado dinero hablando con un fabricante aquí en mi ciudad que fabricaba un producto que no lo vendía online, de hecho, solo lo vendía en las... Proveedores de tu zona, ojo, no seamos tontos. Yo, por ejemplo, he ganado dinero hablando con un fabricante aquí en mi ciudad que fabricaba un producto que no lo vendía online, de hecho, solo lo vendía en la zona. Y, oye, si tú lo vendes online y tú le sacas un beneficio, ¿sabes? Es otra manera de hacer dropshipping. Puedes minimizar tiempos de envío, tienes un producto único porque es fabricado en tu zona y es súper inteligente hacer eso. Así que, a pesar de que todo el mundo utiliza Aliexpress, mucha gente utiliza Aliexpress, no se descarta utilizar otras fuentes y aquí lo que se trata es de ser creativo e inteligente. Bien, ¿cómo hago mi página web? Pues, mira, yo en mi caso utilizo Shopify. Existen otras plataformas como WooCommerce, de WordPress, como Magento, que es gratuito también. Sin embargo, la más fácil a nivel usuario es Shopify. Es muy fácil de utilizar, es súper customizable, hay infinidad de temas, los diseños son muy bonitos, los pagos son seguros, es decir, tienen una plataforma de pago para que el cliente pueda pagar ya sea por Paypal, por tarjeta de crédito. Bueno, multitud de canales seguros para el cliente que los gestiona internamente Shopify. Lo más importante es que tiene multitud de aplicaciones, es decir, Shopify, dentro de Shopify hay aplicaciones web que sirven para mejorar tu página web. Aplicaciones para capturar emails, aplicaciones para generar que tu tienda está como ocupada, en plan de que hay un contador de tiempo que solo queda X tiempo para que este producto acabe la oferta. No lo sé, hay mil aplicaciones, de verdad que es que hay muchísimas aplicaciones, tampoco hay que sobrecargar tu página web de aplicaciones, más adelante haré un vídeo con las mejores para mí, pero que sepáis que tiene multitud de aplicaciones para conseguir mejorar tus ventas. Y rapidez, tiene un sistema muy rápido, la página web carga muy rápido y eso es súper importante hoy en día. Crear una marca igual a éxito a largo plazo. Correcto, yo soy muy claro desde el principio, quiero enfocar todo lo que voy a enseñar, lo voy a enseñar enfocado a largo plazo. Yo no soy de los que dicen, mira, mañana vas a ganar mil euros. No, eso no es así. Esto es un negocio a largo plazo, hay que ser constante, hay que ir escalando el negocio y para ello necesitamos tiempo y dedicación. Si creamos una marca, pues es mucho mejor realmente, porque una marca puedes escalarla de muchas maneras, por redes sociales, pues digamos que puedes generar un producto único con el que tus clientes se identifiquen. Por tanto, es muy importante cuando hagamos nuestra página web, desde mi punto de vista, crear una marca. ¿Qué productos voy a vender? Pues mira, si queréis mi consejo, se puede vender de todo, pero para mí es muy importante que lo que vendas te guste a ti. ¿Por qué? Porque si a ti te gusta lo que tú vendes, de alguna manera, aparte que entenderás más del tema y disfrutarás con ello, vas a ser mejor vendiendo. Yo, por ejemplo, no podría vender ropa de mujer. Ropa de mujer a mí no me gusta la ropa de mujer, evidente, bueno, no me gusta la moda en general, pero la ropa de mujer menos y para mí vender ropa de mujer, pues sería complicado, porque no sé ni las nuevas tendencias, cuáles son, ni disfruto viendo ropa de mujer y se llamaría una losa que no quiero aguantar, ya que mi estilo de vida es disfrutar trabajando y evidentemente me gusta vender algo que yo disfrute vendiendo porque es algo que yo compraría. Por lo tanto, os recomiendo elegir un nicho de mercado, un tipo de producto que os guste más. Aún así, voy a hacer un vídeo específicamente de esto porque el tema tiene bastante jugo. Importancia de las redes sociales. Nuestra tienda online se basa, el éxito de nuestra tienda, en las redes sociales. Instagram y Facebook son las dos redes sociales por excelencia en este caso, aunque tendremos que trabajar, tendremos que masterizar, tendremos que hacernos profesionales en ellas. Haré vídeos sobre ello, no os preocupéis porque tiene mucha tela el tema, pero hay otras redes sociales como Pinterest, como Snapchat, Google AdWords no es una red social, pero es una muy buena herramienta de marketing, Twitter, Reddit, hay muchas maneras de promocionar nuestra tienda, nuestra marca, que iré tocando cada una de ellas poco a poco. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿cuánto dinero necesito para empezar? Mi recomendación, depende de muchas cosas, ¿vale? Pero mi recomendación es de unos 500 dólares, en euros sí, unos 500 dólares más o menos, para poder asumir los costes de la página web, de los anuncios de Facebook, de una serie de cosas que ir explicando y ir bien holgado, unos 500 euros, 500 dólares en este caso, recomiendo. Se puede empezar con 200, trabajando más duro y dedicándole más tiempo, así que está vuestra elección. De todas formas, insisto, haré un vídeo dedicado exclusivamente para los 500 euros y un vídeo exclusivamente para los 200 euros. Tengo mucho que contar, así que estar conectados a mi canal, por favor. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, me parece genial, es que habéis aguantado lo que tenía que deciros, quiero, la verdad, la verdad es que quiero medir bien lo que digo y los tiempos, no quiero agobiaros con demasiada información, voy a ser muy constante, por tanto, voy a hablar de todo en profundidad porque quiero que aprendáis todos los pasos bien y no cometáis los errores que cometí yo que me han llevado a perder bastante dinero. Hoy en día ya no, hoy en día ya me funciona el negocio, estoy muy contento, pero sí que es verdad que al principio cometí ciertos errores que no quiero que cometáis vosotros, por tanto, por favor, dadle me gusta al vídeo, suscribíos a mi canal, es gratuito, no voy a venderos nada, lo repito, y si queréis seguir comentando acerca de esto, podéis escribirme abajo cualquier pregunta, la contestaré, os recomiendo, uníos a mi grupo de Facebook, vamos a crear una comunidad entre todos, vamos a crear una comunidad en Facebook que es súper importante que nos ayudemos todos y verás cómo crecemos. Así que nada, estoy súper emocionado, la verdad, de empezar con este canal de YouTube, espero que vosotros también, que me sigáis y me apoyéis. Un saludo a todos.